Papi, Alfa, C-Cuts, Densum, traten de agarrar un vehículo, yo por lo menos yo me voy con el tanque Ram, pero uno de ustedes dos, que agarren vehículos para que se vayan detrás de nosotros, vamos a barrer, vamos a usar la escoba tradicional, ¿estamos? Somos cuatro, vamos allá, vamos a reventar pelotas de carne con ojo, chicos, demostremos que nosotros podemos, yo ando con el tanque Ram, vamos allá, alguien que se monte conmigo y alguien que se vaya con Alfa. El que viene conmigo sepa que yo salgo un kamikaze. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, espero que estén bien, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, invitados a todos aquí en el canal. Estamos en la plataforma Xbox del juego de Battlefield 2042, acerca, muy cerca del tercer evento de lo que es la batalla de Norvig, esperando eso, aquí en la zona de combate, mañana. En el Ram, montate y sal conmigo. Cap, 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 de ti. Espérate, déjame agarrar bandera porque te dije que estuvieses pendiente. All right, here we go. ¿Dónde está, viejo? Oh my God. Dale, hombre. Ya va lleno, ya va lleno. Apoyo aéreo del enemigo. Mándate, mándate. Voy pa' la parte del otro lado, viejo, oíte. Voy pa' como pa' Alfa, buscando pa' Charlie. Chico, vamos pa' Charlie en la izquierda. Date en zoom, ¿qué armamento tienes puesto? Ya está armamento, está recargando. Ok. Nada bueno. ¿Cómo que nada bueno? Son granadas, ¿no? Creo que las cuatro falló cinco. Ok. Dímelo, bro, mamá. Mira, ahorita estaba jugando conmigo en un servidor de práctica, viejo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Acá va uno. Ya. Ya. All right, estoy en Charlie 1, estoy en Charlie 1. Y tengo un sujeto por aquí, cuidado. Atrás de mí. ¿Están cayendo? Debo estabilizar el... Atrás de mí, atrás de mí Trompas enemigas en movimiento, a 230 grados, 110 metros Ok, los veo arriba No hay, no hay. Ah, chélele, chélele A ver qué entero, güey Espera, ¿qué haces? Cargando Una zona peligrosa, a 290 grados Ah, pero ¿dónde está? 200 metros ¡Cuidado! Aquí está. ¿Aquí está? ¿Los barcos arriba? Tranquilo. 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 ¡Ulvídalo! ¡Vehículo! ¡Vehículo! ¡Enemigo localizado a 200 metros! ¡A 230 metros! ¿Están incursionados? ¿Arriba en J? ¡Está bien! ¡Soldado enemigo a 280 grados! ¡2, 8, 0! ¡130 metros! ¡Copy! ¡Hay más enemigos! ¡Vamos! ¡Mira el helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Tanque! 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 ¡Voy agarrad! ¡Tanque! 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 ¡Papi! ¡Regreso, regreso, capitán! ¡Papi! a mí deja que se cargue deja que se cargue el armamento los celos es que va a venir en dirección de charly pero necesito que me den la cobertura voy a preparar la vida por el amor de dios arriba del iceberg no 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 ha hecho bro de me enfocan a esos camperos nivel dios bro de a mi vida la gente por ahí Vamos, vamos a acercarnos un poquito. Ese hombre no se murió, esta gente de aquí. Y ese mismo es, ese mismo es, ese mismo. Hay otro más, otro más. ¡Ve, ve, ve! ¡Esperate más! ¿Oyeron? ¡Estén alerta! Hay uno aquí, cuidado. Hay peligro por ahí. Lo tienes al frente, lo tienes al frente, lo tienes al frente, lo tienes al frente, vamos, vamos, vamos. Está todo despejado. Me la encargo, me la encargo. Dios mío, brother, hermano, que lo que era. Están campeando como Dios manda. Delta uno, cabrón. Voy pa' delta uno, sí. Con cuidado, muchachos. Déjame ver si puedo sacar el ram. Sí, sí, lo podemos. Mira, ¿no? No, no, no tenemos ram, no tenemos ram, muchachos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos aquí a la zona de combate. Me debería concharle dos. Ah, por dos, perdón. ¡Adiós, herido! Papi, eso está infectado de gente. Sí, hay un anti-aéreo también. Está infectado. No, está huyendo algo. Tengo que ser una punta. Tengo que ser el solo de vencimiento. Dame ayuda a este, viejo. No puedo hacer mucho, ¿oíste? No puedo hacer mucho, ¿oíste? Perdón, cast Viz. Necesitamos utilizar esa desarrambite. Necesitamos utilizar esa desarrambite. Hay problemas por ahí. A 140 grados. 1, 4, 0. A 60 metros desde mi posición. ¡Estás creí, papá! ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¡No, papi! Aquí, aquí. Ok, hay otro más. Hay otro más que está más o menos para el medio. Si tiras bombas, eres feliz. Ok, ahí vamos. Espérate. Hay otro, Cap. Y lo sé. Estoy marcando una amenaza. A 120 grados. 1, 2. Papi, yo... No, papi. Hey, cuidado aquí. Bonito. Sí, cox, cuida el Cap. Estoy mal. Con cuidado, chicas. Estoy un médico. Qué bonito juego en aquí. Estoy cargando armas. Llegó alguien. Tiro sensor de un buenito viejo. Eh, lo veo, lo veo. Contacto a las 12. Ahí está. Otro más, otro más y otro más. Ahí está. Son cuatro, son cuatro. Quiero. Ok, vamos en tecox. Cap, el logro, está encima la montaña, eh. Chico, bro. Ayúllo, Cap. Ayúllo. Hay otro más, hay otro más aquí. Estoy un alfadoso. ¿Cómo me ayuda? dame 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 agarrar el tanque ron no vaya a ser que de esto lo vayamos a necesitar viejo es que lo necesitamos y lo tengo lo tengo lo tengo mira no no lo tengo brother estoy contando no 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 que falso que falso que falso totalmente falso totalmente falso es los misiles voy a ver si lo puedo salvar cuidado viejo te doy vida viejo ahora esperamos alfa 2 ya 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 pero hay otro más por ahí no pero que merece ese hombre se le ocurre a revivir encima de uno viejo papi cómo se le ocurre cómo se le ocurre revivir a uno encima de sabe en verdad que no entiendo voy a salir contigo viejo tranquilo está bien para tranquilo replegamos al favor no entonces no no yo voy a salir en el gran sal conmigo viejo allá al fase se montó jajajaja yo escuché rap yo dije gones 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 yo voy por alto uno dale yo voy a yo voy a arrancar para allá ya mismo ya que pasa ese cabezón porque no está no está con chocar una pelota de carne con hogan chico tenemos gente de arriba y ti bueno muchachos vamos por ahí con calmita no ni Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Pero hacer el barco 1? Helicóptero. Me he cambiado, me he cambiado. ¡Eh! No, no, papi, quédate, quédate con él. No me di tiempo ni a cambiarme. Estaba bien blandito. ¿Dónde fue eso? Vamos a dar la vuelta, mía. ¿Dónde está gente? ¡Me cierra! Bien. Cuidado chicos, que estamos en medio de todo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arriba el techo! ¡En el techo! ¡En el techo! Vamos a seguir. Con calma, chicas. ¿Has usado? Vamos a hacer Berufs. Vamos a hacer un volante. Vamos a hacer un volante. Vamos a hacer un volante, vamos a hacer un volante. Vamos a hacer un volante. Vamos a dar la vuelta de nuevo, viejo. Ya, ya se fue. A la izquierda de la casa. Hay peligro por ahí, a 220 grados. A 90 metros desde su posición. Adentro de la casa. Aquí, aquí, aquí. Vamos a poner una posición. Vamos a poner una posición. Verá. Otros por detrás, Cap. Sí. Vámonos. 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 Vamos a poner una zona de... Alfa la están neutralizando, ¿verdad que sí? Mi cloud se me quemó aquí. Sí. Está caliente, la siento ahora. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡No! ¡No! Ahí están desde el techo y los están todos... ¡Ven a huevo con el vehículo! ¡No hay gente atrás creo! ¡Una de nos ha marcado! ¡No voy lejos de mí! ¡No fue! ¡Sorry! ¡Un nervillo en la calle! ¡A la izquierda! ¡Uy! ¡Ya que vengan! ¡Espérense! 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 ¡Soldado caído! Tenemos tanques aquí a la derecha, ¿viste? ¡Y batería enemiga a 220 grados! ¡2-2-0! ¡A unos 60 metros de su posición! ¡Sí, esto fue fuerte! ¡Está marcado una amenaza! ¡Muy cerca de mí! ¡Jarrito! ¡No, en aquel! este hombre esta gente no aprecia el trabajo lindo que se hace aquí en la zona de combate está pasando ay bendito para su casa ahora sí podemos decir que fácil no te creas gente no está fácil chicas no está fácil no está fácil no está fácil no está fácil vamos vamos más eliminaciones me cayó falta vamos número 1 es que este caballero en la posición 1 vamos ante el zoom buena muchísimas gracias por estar aquí con nosotros espero que estén bien bienvenido aquí a la zona de combate un placer tenerlos aquí y espero que se sientan a gusto chicos intenso no apto para cardíaco lo bonito de jugar en escuadrones papá con estilo en comunicación tranquilito fight de la vida aquí están los resultados están en la primera posición como mejor escuadrón y están en los top en los primeros tops de verdad que sí brutal brutal la escada